Por ese palpitar que tiene tu mirar Yo puedo presentir que tu debes sufrir Igual que sufro yo por esta situación Que nubla la razón sin permitir pensar En que ha de concluir el trama singular Que existe entre los dos tratando simular Tan solo una amistad mientras que en realidad Se agita la pasión que muerde el corazón Y que obliga a callar Yo te amo, yo te amo Tus labios de rubí, de rojo carmesí Parecen murmurar mil cosas sin hablar Y yo que estoy aquí sentado frente a ti Me siento desangrar sin poder conversar Tratando de decir tal vez era mejor Me marché yo de aquí para no vernos más total Que más me da, ya sé que sufriré Pero al final tendré tranquilo el corazón Y al fin podré gritar Yo te amo, yo te amo Tus labios de rubí, de rojo carmesí Parecen murmurar mil cosas sin hablar Y yo que estoy aquí sentado frente a ti Me siento desangrar sin poder conversar Y yo que estoy aquí sentado Tratando de decir tal vez era mejor Me marché yo de aquí para no vernos más Total, que más me da, ya sé que sufriré Pero al final tendré tranquilo el corazón Y al fin podré gritar Yo te amo, yo te amo, yo te amo